La Vida Van los lindieras, llevando como el caracol, su casa cuesta y al azar van los gitanos todos los días. Ellos no saben de dolor y en cada boca hay un cantar que a gritos dicen sus alegrías. Indiferentes al dolor y en el eterno transginar ellos desechan melancolía. Cuando se asoma negra el sol sobre los campos del talar, junto a la vía van los lindieras. Y al pasar se oye un peón entonar esta canción. Lindieras soy, corro el mundo y no sé dónde voy. Lindieras soy, lo que gano lo gasto y lo doy. No sé llorar, ni en la vida deseo triunfar. No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual. Lindieras soy, corro el mundo y no sé dónde voy. Lindieras soy, lo que gano lo gasto y lo doy. No sé llorar, ni en la vida deseo triunfar. No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual. No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual.